ok aquí estamos en Times Square como miran hay mucha gente acá voy a ver un poco impactante estamos aquí entre la la 47 y la 42 adiós la 48 la 48 la 48 la 48 la 48 la 44 la 44 la 45 la 44 la 48 la 44 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a 25. Gracias. 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 Gracias.